Hola gente, hola amigos, hola amiga Bienvenidos una vez más a Puro Heavy Felices de estar acá nuevamente reencontrándonos con esta misa que venimos haciendo desde hace dos años Esta misa metalera, presentando nuevos artistas, nuevos valores de este género musical Que es el metal criollo y argentino Así que estamos acá nuevamente para presentar en este primer bloque una banda prácticamente novel Es una banda que tiene tres años, son de capital, es un cuarteto como pueden ver Es digamos una especie de común denominador Últimamente al programa vienen trío más voz, en este caso es un trío más voz Pero no es un trío de la típica formación de power trío tipo Zeppelin Sino que es un trío más experimental con una voz líder que va al frente con melodías muy definidas Que justamente acaban de sacar un disco a fines del año pasado Es un disco donde ellos decidieron llamarlo Gestalt Justamente porque lo que prevalece son las melodías por sobre todo Lo cual me parece una muy buena idea, una idea excelente Porque la gente no se va a acordar de un solo de viola o de un pasaje de batería La gente se acuerda siempre de la canción La canción es lo que uno va cantando en la calle Lo que uno va a la hinchada y canta, ¿no es cierto? Es la melodía, nadie va a cantar un solo de viola Lamentablemente para los violeros, ¿no es cierto? Bueno, entonces, te contaba Hace tres años que vienen tocando juntos Ellos son de Capital Les espera ahora un largo trajín con shows en lugares como Bar en Vivo Tocan en San Telmo También tienen planificado hacer una gira Amigos, amigas Gente del puro Heavy Tengo el honor de presentar acá en vivo Con ustedes, ahora Fácil por si yo En vivo a mis defensas Para poder enraizar Sobre existiendo En mí Borrando mi interior Su marca vulnera Saturando un color que Intenta no ser Cris Intenta no ser Contener El aire y gritar Cuanto más he de correr Sin saber Si podré escapar Las alarmas dicen que No queda Tiempo Poco a poco fui Consumiendo medios Y si alguna vez perdí No fue por lo ingenuo Todos saben que en el cielo Nadie es dueño de lo que sueña Un soñador Un soñador adentro de este sueño Contener 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 El aire y gritar Contener el aire y gritar Cuanto más he de correr Sin saber Sin saber Sin saber Si podré escapar Las alarmas dicen que No existe Sin saber Sin saber Sin saber Sin saber Sin saber Sin saber Sinsna Música Nadie es dueño De lo que sueño Nadie es dueño 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 De lo que sueño Nadie es dueño Nadie es dueño Nadie es dueño Nadie es dueño Adiós Nadie es dueño Nadie es dueño implemented convertido en technology ¡Gracias! Bueno, mi nombre es Nahuel. Soy el bajista de Ahora, banda que se formó en el 2015. Se termina de consolidar, donde grabamos el primer EP. Desde ese momento, a componer y a tocar. El año pasado, perdón, a fin de año, sacamos nuestro primer disco. Se llama Gestalt. Lo pueden encontrar en Spotify, en Google Play, en todas las plataformas. Y, bueno, nosotros hacemos metal progresivo, rock alternativo. Hay variantes de todos los tintes. La banda es un estilo bastante particular. Entra un poco en el metal progresivo, en el rock alternativo. Nuestras influencias más palpables son Toon, Defton, Carnival, Porcupine Tree. Bueno, somos de una banda de capital que intentamos hacer la música lo mejor posible y con mucho sentimiento. El nombre de la banda surge de un juego de palabras, de vivir el presente. Un poco el aura, el despertar de la conciencia, de estar pendiente de lo que uno es y quiere ser. ¿Qué tal? Mi nombre es Hugo. Soy guitarrista de la banda Ahora. Saludo para toda la audiencia de Puro Heavy. Hola, mi nombre es Germán. Soy el vocalista de la banda Ahora. Y quiero dejar un saludo para toda la audiencia de Puro Heavy. Hola, mi nombre es Juanpi, baterista de Ahora. Y le mando un saludo a toda la gente de Puro Heavy. Les mando un saludo muy grande a toda la audiencia de Puro Heavy, que está haciendo el aguante ahí atrás de las pantallas. Y, bueno, somos Ahora. Nos pueden encontrar en todas las plataformas. Y pronto, en vivo. Enséñame a atravesar, enséñame a atravesar. Muy bueno, espectacular. Ahora se acaba de presentar Ahora. Ahora, acá, recientemente, en Puro Heavy. Además de tocarnos, contaron la historia de la banda, sus anhelos, sus deseos y cómo surgió esta banda llamada Ahora, pero sin H. Porque viene de Aura, de Ahora. O sea, hicieron un juego de palabras y de allí surgió esta excelente banda. Y antes de pasar al siguiente bloque, quiero saludar a todo el equipo maravilloso que conforma Puro Heavy, que sin ellos este programa no sería posible. Lo tenemos a Ramiro en esta cámara. A ver, Ramiro, un saludito ahí. Ahí está, muy bien. Lo tenemos a Seba acá. A ver, un saludito. Muy bien, el zoom ahí siempre. A ver, la grúa. ¿Qué pasa con la grúa de Ariel? A ver, vení, acércate rápido, 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 rápido. Está muy, no puede, está lento. No puede, bueno. Ariel en la otra grúa. Acá en la grúa. En el control. ¿Cómo andan allá en el control? Hola, hola, Nacho. Hola, Huguito. Falta Julián. Gracias por haber venido ahora. Gracias. Felicitaciones. A no aflojar a los que son famosos y están en la televisión. Amigos, amigas, no se les ocurra cambiar de canal. No toca botón que ya volvemos con más. Puro Heavy. La música te mueve, te inspira y te llena de felicidad. Encontrate con ella en Baires Rocks. Instrumentos musicales, audio e iluminación profesional. www.baires.rocks Baires Rocks. Somos música. Baires Rocks. Las míticas guitarras suecas volvieron a la escena para demostrarle a las nuevas generaciones cómo se construyó su leyenda. Sonido distinguido, construcción única y un estilo que combina tradición, originalidad y tecnología avanzada. ¡Guitarras Hackstrom! ¡Guitarras Hackstrom! Venga el CODA, el CODA que es la previa al estribillo o a la parte B o a un puente. Y sin embargo vino esta banda a romper con todo eso. Una banda que viene influenciada de bandas como Liquid Tension, como Dream Theater, otra que me nombraron ahí que no la conozco, el rock progresivo, bandas como Yes. La música instrumental, que es una música muy erudita, es una música compleja de tocar porque se necesita de destreza, de virtuosismo, de talento, que estos pibes lo tienen y de sobra y dan cátedra. Amigos, amigas, tengo el honor de presentar acá en Puro Heavy, Ballbox. This is a preliminary consultation, please call me inside. I'm not your friend, or your priest, or your mother. I'm not like you. I'm not your friend, or your mother. I'm not your friend, or your father. 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 I'm not your friend. I'm not your friend, or your father. I'm not your friend, or your father. I'm not your friend. I'm not your friend, or your father. I'm not your friend, or your friend. ¡Gracias! 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 Thank you. ...when we say you shit. And you piss when we say you piss. You got that you mega dick motherfucker. markedとか. agracias de laтовka Hola, soy Marcelo Pihachi tecladista del grupo Volbox. nosotros somos un cuarteto de rock instrumental. hacemos rock progresivo y algunas otras variantes. Estamos juntos desde el 2007. Ya tenemos dos discos, el primero que se llama igual que la banda, Volbox, y el segundo que salió hace muy poquito, se llama Universo Expandido, y se puede conseguir en el sitio de viajeroinmóvil.com. Nuestras influencias son grandes compositores de rock progresivo, como en Argentina fueron Crucis, La Máquina de Hacer Pájaros, bandas actuales también, y referentes de la música también inglesa, como Yes, como Genesis, y, bueno, más actuales, Dream Theater también es un punto obligado. También tomamos nuestras influencias de otros géneros, como puede ser el tango con Piazzolla, que es algo que siempre nos gustó, Frank Zappa, también nos gusta mucho todo lo que se salga un poco a veces del camino de la música por ahí más comercial, muchas cosas que nos gustan del jazz, siempre estamos escuchando música nueva, bandas de ahora, así que sí, estamos abiertos a muchas influencias todo el tiempo. Volbox es un grupo de algas unicelulares, que si uno las ve al microscopio, es algo muy curioso porque son como planetas, y me gustó esa metáfora para la banda, donde somos un planeta girando y buscando nuevas galaxias. Nosotros formamos parte de un colectivo que se llama La Resistencia Progresiva Argentina, acá tengo la remera, que somos un grupo que organizamos festivales, organizamos varias cosas, reuniones, y así que a todo aquel que esté haciendo algo que se salga un poco de lo común, están invitados a participar también dentro de lo que hacemos nosotros. Hola, soy Omar, el bajista de Volbox, un saludo para la audiencia de Puro Heavy. Hola, yo soy Cristian Violante, el guitarrista de Volbox, un saludo a la audiencia de Puro Heavy. Hola, soy Pablo Pucheta, baterista de Volbox, estuvimos recién grabando acá en el estudio, fue bueno todo, un saludo para toda la audiencia de Puro Heavy, nos vemos la próxima. Bueno, les quiero mandar un fuerte abrazo, gracias a Diego Misraji y todo su equipo, porque la verdad que son un dream team de lo que es la música, así que bueno, muchas gracias por estar acá. Bueno, les queremos mandar un fuerte abrazo y bueno, cuenten con nosotros para lo que sea. Impresionante esta banda de rock instrumental, Volbox, que dieron cátedra de música, de virtuosismo, de talento, de temas largos, esos temas tipo King Crimson, ¿se acuerdan? Esos temas que uno decía, no vemos a la salida, porque eran temas difíciles de tocar, muy complejos por cierto, y han dado cátedra realmente, Volbox, una banda que se las trae, 12 años tocando juntos, han tocado en el exterior, en Chile, han viajado a festivales de rock progresivo, y ustedes lo han podido escuchar, no solamente en vivo, sino que también nos contaron sus historias, sus desvelos, sus anhelos y todas las cosas que a veces no las sabemos, o los músicos, como en mi caso, nos gusta saber, porque nos gusta conocer la cocina de la banda, ¿no es cierto? Bueno, muchachos, felicitaciones, excelente show que acaban de dar, grande el bajista nuevo, grande el batero, tiene unos cuantos platillos. Bueno, y ahora sí, amigos, amigas, me quiero despedirnos sin antes presentar a la primera banda que escuchamos, fue ahora una excelente banda, recién acabamos de escuchar a Volbox, y te cuento que si vos querés ser parte de esta historia, si vos querés estar acá en Puro Heavy, querés tocar el programa, ¿cómo lo podés hacer? Es muy fácil, pero lo podés hacer principalmente, pero te voy a decir cómo, vení, acercate. Mirá, es muy fácil, nos escribís al Facebook de Puro Heavy Programa, y nos mandás un video, un link, un demo, un cassette, algo para escuchar, para ver. Si la banda está buena, yo te aseguro que vas a poder ser parte de esta historia llamada Puro Heavy. Un saludo allá a la gente del Control, ¿cómo andan allá? Hola. Bueno, amigos, me quiero despedir, gracias al equipo, este excelente equipo, este team, el Dream Team de Puro Heavy, lo tenemos acá, a Ramiro en la cámara, a ver, un saludito, Ramiro, ahí está. No, no se me acerque porque me impresiono. Bueno, acá lo tenemos a Julián en cámara, haciendo zoom, tranquilo con la cámara. Lo tenemos a Ariel acá, ¿cómo anda Ariel? Y en la grúa, Seba. Hola, Seba. Bueno, amigo, me despido hasta la semana que viene con más Puro Heavy.